En consecuencia, queda aprobado el artículo setenta y tres del proyecto de decreto en los términos del dictamen. Está aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman el artículo veintidós y la fracción trigésima del artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Se devuelve con modificaciones a la Cámara de Diputados para los efectos de lo dispuesto por la fracción E del artículo setenta y dos constitucional. Muchas gracias, señoras senadoras y señores senadores.